La vivienda municipal En este caso lo que tienen añadido es que el entramiento de Baracaldo ha sacado dos decretos de desalojo con diez días para dar plazo para hacer alegaciones seguidos. El primer decreto se sacó hace ya un par de semanas, presentamos las alegaciones correspondientes al mes pasado. Las alegaciones creemos que han sido, no sé si resultas o bien leídas, pero rápidamente al día siguiente ha salido el segundo decreto de desalojo para que dan otra vez diez días para que esas familias se puedan ayudar a buscar la vida o recubrir. Entendemos que este proceso está yendo demasiado deprisa. Queremos recalcar además que ese primer decreto con el que ya partimos no ha salido de ningún pleno del ayuntamiento, sino que ha sido a través de una junta de portavoces y por tanto el decreto de alcaldía por el pueblo. Es decir, aquí hay partidos políticos también detrás de las bancartas que no están de acuerdo evidentemente con esta actitud de este ayuntamiento con este tipo de gobierno con el que nos toca vivir en este momento. Queremos recordar que, tal y como pasa el tiempo, se encuentran en una situación en este momento de pasar hambre. Están pasando hambre, me refiero. ¿Por qué están pasando hambre? El equipo de gobierno ha comentado que tienen cita con los servicios sociales. Ellos han acudido a los servicios sociales para preguntar cuándo tienen la cita. No les han dicho cuándo tienen la cita, solo les dicen que tienen la cita. Pero no les han comunicado ni dónde, ni cuándo, ni con qué asistente social. Con lo cual nos tememos que las pretensiones que no acudan porque desconocen la fecha en la que tienen que acudir, que quieren acudir, evidentemente, para hacer todos los servicios sociales, para que puedan ir al banco de alimentos, etc. Con lo cual entendemos que hay una dejadez y una sensibilidad por los suelos en este momento.